¿Qué tiene Ite? ¡Guau guau! ¿Qué tiene mamita? ¡Guau guau guau! ¡Qué cosas más grandes! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Está feliz con su mamá! ¡Mama la boca no! ¿Una bullita? ¿Cómo te llamo papá? ¿Quién se le llama? ¡Le chien! En francés. ¡Le chien! ¡Chien! 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 ¡Guau guau! ¡Guau guau guau! ¡Yo quiero le chien, guau guau papi! ¡Le chien! ¡Le chien! ¡Le chien! ¡Le chien! ¡Guau guau guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Guau guau guau! ¡Se dice donde le dolía, mamá! ¿Qué hizo? ¡Se me lo hizo! ¡Sí! ¡Se hizo! ¡Sigue! ¡Guau guau guau! 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 ¡Guau guau 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 Gracias.